Se ha hablado muchísimo del oro venezolano, es un tema que está casi en todos los medios Algunos han tachado a los británicos como unos piratas Mientras que otros los han alabado por bloquear el acceso a los fondos a Nicolás Maduro El oro venezolano ha sido y seguirá siendo un tema polémico Hizo una encuesta en mi página preguntándoles a ustedes qué se debía hacer con el oro venezolano Y con una clara mayoría ganó la opción que el Banco de Inglaterra guarde el oro Hasta que haya un nuevo gobierno legítimo y democrático Opción que también comparto personalmente El problema es que tampoco sabemos cuánto tiempo pase Y la situación de Venezuela empeora cada día más Y sí, seguramente están pensando Pero las Naciones Unidas iban a administrar ese dinero y enviar recursos a Venezuela para la ayuda Eso es una forma de evitar que Maduro como tal tocara los fondos líquidos Totalmente razonable Pero hagamos la pregunta Incluso si ese oro es vendido y administrado por la ONU Para que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela ¿Quién controla efectivamente el territorio venezolano Para garantizar la correcta distribución de recursos y que no se esfumen? ¿Acaso los cascos azules de la ONU van a entrar a Venezuela y hacer una veduría? No Los que controlan el territorio son las Fuerzas Armadas Venezolanas Ellos son los encargados de la seguridad del país Y son los principales responsables de distribuir esa ayuda También son los principales responsables de mantener en el poder a la dictadura de Nicolás Maduro El artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Define claramente que la Fuerza Armada Nacional no tiene militancia política Sin embargo, esto se ha quebrado durante muchos años No únicamente durante el gobierno de Nicolás Maduro Sino que ya se también venía produciendo desde que Chávez era presidente ¿Quién puede imaginarse un soldado venezolano hoy que apoya al capitalismo? Apoyar al capitalismo es al mismo tiempo apoyar al imperialismo Apoyar al capitalismo es apoyar a la antipatria Apoyar al capitalismo es apoyar a la esclavitud de la patria Por lo tanto, confiar en que las Fuerzas Armadas Venezolanas Realicen una correcta distribución de la ayuda humanitaria transparentemente Es muy ilógico Cuando ellos no se han apegado a la constitución venezolana Para garantizar la democracia en el país La cúpula militar está esencialmente comprada por la dictadura chavista Como una forma de garantizar su permanencia en el poder Recordemos que hace poco la policía de los Estados Unidos Detuvo múltiples vehículos de lujo que iban a Venezuela Ordenados por parte de la cúpula militar venezolana Pero por el otro lado, entregarle el oro a Juan Guaidó También sería un gran error Y que de facto no controla absolutamente nada Y darle cerca de mil millones de dólares Podrían terminar en un costoso error Ya que esos fondos se podrían perder Como ya pasó una vez con el famoso caso del oro de Moscú El oro español que huyó de España durante la guerra civil española Hace la Unión Soviética y nunca volvió Ese tema sigue siendo hasta el día de hoy muy polémico Una parte argumenta que Stalin se robó todo el oro Y nunca lo entregó Otros dicen que la Unión Soviética fue extremadamente transparente ¿Se robó realmente el oro a la URSS? ¿O fue toda una operación muy limpia? ¿Qué relación esto tendría con el caso venezolano? Hoy vamos a ver un poquito de historia y comparar el caso británico con el caso del oro de Moscú Un tema que hasta el día de hoy sigue siendo de amplio debate Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos Cuando un país está en un grave conflicto civil, económico y político Generalmente se producen quiebres institucionales Un ejemplo de ello es Venezuela El único país del mundo con dos presidentes Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países, la inmensa mayoría de ellas Democráticas como Francia, Australia, Canadá, entre otros Y Maduro que es solo reconocido por 20 países Incluyendo naciones como Rusia, Siria y Corea del Norte También es el único país que tiene dos asambleas La nacional y la constituyente También tiene dos fiscales generales y dos tribunales supremos de justicia En países como Libia hay varios gobiernos enfrentados por el mismo territorio Luego de la caída de Gaddafi apoyada por la OTAN Se desató un vacío de poder y una pugna política Por lo que si bien no es correcto que los países europeos se hayan quedado con los activos libios Es lógico que no entreguen el dinero hasta que no haya un gobierno reunificado De lo contrario, sería favorecer un bando y perjudicar a otro En la decisión del tribunal inglés se reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela Pero sería un error dantesco que Guaidó toque un solo centavo de ese oro La sentencia es solo útil en el sentido de que Maduro no puede disponer de esos fondos Así sean estos líquidos o sean ayuda humanitaria Ya que no hay forma de asegurar la correcta restribución de recursos con el régimen venezolano actual Si la sentencia del tribunal inglés se considera que favorece al bando de Guaidó y perjudica a de Maduro Entonces hay que saber que no son únicamente los británicos que se han puesto de un lado de la historia También lo han hecho los franceses, los alemanes, los italianos, los estadounidenses y por supuesto los rusos En mayo de 1936, poco antes del comienzo de la guerra civil española Las reservas de oro españolas eran las cuartas más grandes del planeta Se habían acumulado principalmente durante la primera guerra mundial Ya que España se había mantenido neutral Ese mismo año comienza la guerra civil española Ante el caudillo Franco que intenta un golpe de estado Y el gobierno republicano establecido en Madrid Visto los avances rápidos del ejército de Franco En 1936 el ministerio de finanzas español decide trasladar 510 toneladas de oro Correspondientes a más del 70% de las reservas del oro del Banco Central de España Por seguridad de la nación hacia la Unión Soviética ¿Por qué la Unión Soviética y no Francia por ejemplo? Pues Moscú fue uno de los grandes aliados de la República Española durante la guerra civil española Ya que tanto Francia como Reino Unido se abstuvieron de intervenir en el conflicto A pesar que apoyaban diplomáticamente a la república como tal Así el oro fue enviado desde Madrid hacia Moscú Y se trasladó inmediatamente al depósito estatal de objetos de valor en Moscú El oro llegó a la capital soviética un día antes del 19º aniversario de la Revolución de Octubre Según Alexander Oblov, un espía soviético en la España republicana Joseph Stalin celebró la llegada del oro con un banquete al que asistieron miembros del gobierno soviético En el que dijo supuestamente Los españoles nunca volverán a ver su oro Así como no ven sus oídos Una expresión basada en un proverbio ruso El ministro de Hacienda, Negrín, era el ministro español reconocido por Moscú durante la guerra civil española Y actualmente existe muchísima controversia respecto al tema Según los registros, Negrín vendió la cuasi totalidad del oro español en Moscú Comprando armas a los soviéticos para poder financiar la guerra civil española Que igualmente la república la perdería Al final de la guerra, según Moscú, de las 500 toneladas enviadas No quedaba prácticamente ninguna No serviría de nada La república española igualmente sería derrotada Y el franquismo llegaría al poder Implantando una cruel y sanguinaria dictadura que gobernó España por más de 40 años Como evidentemente Franco era fascista Y aliado a los gobiernos de Italia y la Alemania nazi No veía con muy buenos ojos que la Unión Soviética apoyó con armas y demás cosas al bando republicano Mucho después de finalizada la guerra Y una vez implantada la dictadura franquista en España Los exiliados españoles acusaron a Stalin de haber robado gran parte del oro Y el gobierno franquista también acusó al exministro de Hacienda, Negrín De haber entregado el oro a los soviéticos con términos injustos en plena guerra civil Una verdad es que casi todo el oro español se gastó en armas y las cuentas se acumulaban Moscú no dio nada gratis El precio a pagar fue muy elevado para el gobierno republicano de Madrid A pesar que la Unión Soviética dijo que habrían grandes descuentos La factura total de armas es bastante importante para evaluar si los españoles recibieron o no un intercambio justo por su oro El valor del oro enviado a Moscú fue de aproximadamente 518 millones El oro se convirtió en moneda fuerte y se aplicó a la compra de armas en toda la Unión Soviética Y otros financiamientos en tiempos de guerra Solo en 1937 256 millones fueron transferidos de Moscú a la cuenta Eurobank de la República Española Se gastaron al menos otros 250 millones adicionales en más armas soviéticas durante el transcurso de la guerra Si a esos 506 millones agregamos al menos 70 millones Y posiblemente hasta 150 millones en préstamos que nunca se pagaron Parecería que Moscú no obtuvo ganancias, más bien que tuvo pérdidas Pero el asunto no se puede descartar tan fácilmente El Kremlin no podría haberse beneficiado de la guerra si los precios que los soviéticos cobraron a la república Fueran precios justos, precios que reflejaran los valores del mercado La investigación del historiador Gerald Honson revela de manera incontrovertible Que durante todo el periodo de la asistencia militar soviética Moscú estaba cobrando de más a la República Española por casi todas las armas vendidas Las autoridades soviéticas lograron golpear a los españoles Manipulando los tipos de cambio entre rublos en dólares y dólares en pesetas Por lo tanto, mientras el rublo se mantuvo estable frente al dólar a fines de la década de 1930 Aproximadamente 5 a 3 Los soviéticos estaban convirtiendo el rublo en cualquier lugar de 3.95 a 2 el dólar Luego convirtiendo el valor en dólares más alto a pesetas para la facturación final a la República Española Los españoles nunca vieron el precio original del rublo Y por lo tanto, nunca se dieron cuenta de que los precios que se les cobraban Eran en promedio más del 25% más caros de lo que debían haber sido Honson cree que este aumento de precios resultó en sobrecargos de no menos de 51 millones Existen estudios contradictorios que indican que Moscú al manipular la tasa de cambio Salió ampliamente beneficiada económicamente por las ventas a la República que luchaba por la democracia Otros estudios apuntan a que de hecho salió perdiendo Existe un alto debate con respecto al tema Y los mismos historiadores no se ponen de acuerdo Pero la investigación de Honson es clara Los soviéticos sí manipularon la tasa de cambio a su beneficio Ahora, España estaba en una guerra civil Entre un bando, el franquista, fascista y la República que luchaba por la democracia ¿Por qué los soviéticos apoyaron a la República? No lo hicieron por la democracia ¿Quién puede creerlo? Es común creer que los Estados Unidos apoyan realmente la democracia en Venezuela E ignoran el cruel totalitarismo en Guinea Ecuatorial o Arabia Saudita Países amigos de Estados Unidos Todos son intereses y el caso de la URSS con España no era diferente La República Española era una democracia A diferencia de la Unión Soviética que para ese entonces con Stalin Era un estado autoritario y totalitario Los soviéticos apoyaron a Madrid porque era encabezado por un gobierno de izquierda Que empezó expropiaciones y se alineaba cada vez más con la línea de Moscú Aunque claro, tanto Francia como Inglaterra se negaron a apoyar al bando republicano en la guerra Por lo que la España republicana no tuvo más opción que acudir a la Unión Soviética Para comprar armamento y apoyo militar El bloque soviético recibió el oro español en Moscú Lo guardó y en base a eso vendió a la España republicana armamento con una tasa de cambio injusta Los soviéticos se pusieron de un lado claramente en la guerra civil española No por la democracia española Pero por intereses evidentes de Moscú en Madrid Luego, una vez que cayó la república, el dictador franco acusó a la Unión Soviética de haberse robado el oro Parecería que la Unión Soviética no robó el oro Ya que hasta ese entonces lo guardó bajo las instrucciones del gobierno republicano Y ejecutó las ventas que le ordenaron, ¿verdad? Pero al momento de aplicar una tasa injusta Y vender con sobreprecio las armas que entregaban a los españoles Eso sí entraría en una forma de robo Haciendo un paralelismo con el caso venezolano El banco de Inglaterra hasta ahora no ha robado absolutamente nada Solamente determinó que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela En gran parte porque Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente A pesar de que el embajador de Venezuela en Reino Unido fue designado por Maduro Esto es muy obvio Los países democráticos del mundo reconocen a Guaidó como presidente Para ejercer presión hacia una transición democrática Pero saben que el control de facto lo tiene Maduro Por ello nunca van a cortar todos los puentes con el régimen venezolano Ya que es esencial tener contacto diplomático entre las naciones A pesar que Venezuela sea una dictadura De hecho la Unión Europea sancionó a varios líderes y diputados venezolanos Por socavar la democracia Entre ellos Luis Parra que es reconocido como presidente del parlamento venezolano Por Maduro Pero no es reconocido por ningún otro país Por esto Maduro reaccionó furioso expulsando a la embajadora de la Unión Europea de Caracas Diciendo que era un acto de colonialismo europeo Curiosamente Maduro se retractó Y la Unión Europea y el régimen venezolano Llegaron a un acuerdo para evitar la expulsión de la embajadora europea en Caracas Esto es obvio Tanto a Bruselas como a Maduro les conviene tener un contacto A pesar que la cuasi totalidad de los países de la Unión Europea No reconoce a Maduro como presidente del país Sería un inmenso horror que el Banco de Inglaterra dé el oro a Juan Guaidó Ya que se podría repetir una situación como la soviética Donde Juan Guaidó exhauste las reservas del oro venezolano Y luego ya no existan El problema radica en que el Banco de Inglaterra No puede negarse a entregar el oro a su dueño Y el dueño que ahora reconoce el Reino Unido es Juan Guaidó Por lo que técnicamente Juan Guaidó sí podría tener el control del oro Lo justo y correcto sería entregar el oro a un nuevo gobierno legítimo y democrático Entregar a Guaidó el oro podría convertirse en una réplica De lo que pasó en la Unión Soviética con el oro de Moscú Pero entregar el oro a Maduro así sea incluso a través de las Naciones Unidas Sería dar una oportunidad al régimen para distribuir la ayuda humanitaria a su conveniencia Si al régimen venezolano le importaran realmente sus habitantes No habría permitido que Venezuela esté tan desgastada hasta este punto En resumen a través de la historia hubieron gobiernos y países que abusaron de su posición de poder para enriquecerse Si bien la transferencia del oro de España a la Unión Soviética era legítima La injusta tasa de cambio solo permitió que los soviéticos se hicieran más ricos Mientras los republicanos españoles luchaban contra Franco En el británico el Banco de Inglaterra no ha robado aún a nadie El oro le pertenece a los venezolanos Debería estar guardado en las bóvedas hasta que la dictadura venezolana llegue a su fin Y se puedan celebrar elecciones limpias y transparentes Para ir entonces realmente dar el oro a un gobierno legítimo, democrático Y que realmente se preocupe por el bienestar de su pueblo ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras efectivamente que los soviéticos abusaron de su posición de poder para robar el oro español? ¿O por el contrario crees que los soviéticos no hicieron nada malo al vender las armas con sobreprecio a los españoles? ¿Consideras que el Reino Unido realmente se ha robado el oro de Venezuela? Espero que te haya gustado el video, si te gustó lo puedes compartir y dale like Y si no te gustó pues puedes comentar por qué Me puedes seguir en mis redes sociales y apoyarme en Patreon si así lo deseas Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!